En el Día Mundial sin Auto, que se conmemora hoy 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhortó a la población a utilizar menos el automóvil y mejor caminar o usar bicicleta. Señaló que mantenerse activo trae beneficios a la salud como mejorar la condición física, reducir el nivel de estrés y ayuda a mantener un peso saludable. Recuerda, motivar una conciencia ecológica es cuidar el planeta. Ante el riesgo de contraer los virus de COVID-19 y dengue al mismo tiempo, el INSS informó que cuenta con protocolos de atención integral para garantizar a los pacientes con estos padecimientos infecciosos un diagnóstico, tratamiento y seguimiento a su enfermedad. Refirió que los virus detonantes de ambos padecimientos provocan síntomas similares como fiebre, dolor muscular, de cabeza, garganta y en los ojos. Por eso, si tienes sospechas de haber contraído una o ambas enfermedades, acude de inmediato a la unidad de medicina familiar más cercana para que se brinde el tratamiento adecuado. El Instituto Mexicano del Seguro Social difundió que ha intensificado la estrategia de recuperación de servicios de alta especialidad en áreas de consulta externa, en medicina preventiva y realización de cirugías que se vieron diferidas por la pandemia de COVID-19, para lo cual del 24 al 26 de septiembre, llevará a cabo la octava jornada nacional de recuperación de servicios. Detalló que del 1 de abril al 12 de septiembre se han realizado siete jornadas nacionales, periodo en el que se han otorgado 6.552.794 consultas de especialidad y 35.919.359 de medicina familiar, 475.725 cirugías, 956.000 trasplantes, de los cuales 442 fueron de riñón, 353 de córnea, 120 de médula ósea, 31 hepáticos y 10 de corazón. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, y los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoe Robledo y del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, tuvieron una reunión para establecer líneas de acción a fin de lograr el reordenamiento del sector salud oaxaqueño. En su intervención, el titular del INSS señaló que el planteamiento del presidente de México en la transformación del Sistema Nacional de Salud a fin de tener un mejor servicio. Dijo que es importante poner el tema de salud en el centro y alrededor de esto los elementos financieros y los temas laborales que tendrían que estar acompañados. El INSS también es cultura. No te pierdas la obra Honron en el Teatro Culiacán Oscar Liera, del 22 de septiembre al 28 de octubre. Boletos en taquilla. Instituto Mexicano del Seguro Social.